Hola amigos y amigas que tengan un día maravilloso ¿Ven esa imagen que está arriba? Sí Son parásitos Y bueno Voy a traerles un pequeño artículo Pero antes, sí les voy a contar Que yo tenía un primo Un chino Creo que en su entonces tenía 12 años 12, 13 Hasta 14 creo que lo hizo Le gustaba besar a sus mascotas Pero era una chupalina Se besaba con sus animales Cosa impresionante Dios mío Bueno ¿Qué infecciones podemos contraer Si besamos a nuestro perro en la boca? Es que les traigo un pequeño artículo Solemos pensar que darle un beso a nuestro perro O permitir que lo haga Es una gran demostración de afecto Por supuesto No es una mascota Forma parte de nuestra familia Para algunos Algunas personas se toman a sus animales Como cosa seria Como un hijo Una vez estaba yo viviendo en una casa Vivía en otras familias ahí Y natural O sea Se me atravesó un perro y lo salté ¿Por qué? Y se quejó con la vieja de la casa Es que Mire que El vecino El vecino El inquilino de aquí Vivir así es una mierda No es vivir solo Se me saltó encima del perro Y que no sé qué Se me saltó encima de mi bebé Entonces cuando yo bajé las escaleras La señora me dijo Este mar Venga le necesito preguntarle algo ¿Usted por qué le saltó encima Al hijo de la señora tal? ¿Al hijo? ¿Cuál hijo le ha saltado encima? Claro A un ser humano no lo va a saltar encima Por educación Por respeto Por principios Le dije ¿Cuál hijo? ¿El hijo de quién? No Pues es el hijo de ella El perro Es el hijo de ella Mierda Pero qué cosas ¿No? Hasta allá ¿A dónde puede llegar la mente humana? ¿No? Pero bueno Cada quien Como determine Y como considera sus mascotas Yo respeto muy bien eso Pero hay veces que uno no sabe El gran amor que le tienen a los perros Que hasta duermen con ellos Los besan Y eso es contraproducente Porque Los animales Pueden producir Bacterias Enfermedades Etcétera Bueno Como seguía aquí Les estaba diciendo sobre el artículo Amar a los canes es hermoso Pero hacerlo en exceso Tiene consecuencias negativas No solo para el perro Sino para las personas Tener un contacto demasiado cercano Con los caninos Propicia la transmisión de bacterias Y virus Que por ejemplo Eleva la posibilidad De sufrir enfermedades dentales Según un estudio Llevado a cabo Por un grupo De científicos japoneses De la universidad De Osaka Y liberados Por el doctor Yoki Yam Kashi Muchas personas Consideran a su perro Como un miembro Más de la familia Y lo cual No lo considero mal Está bien Y por esa razón Les permiten que los besen En la boca Y está mal Los besen en la boca En el rostro Dejen que el animal Los bese Y está mal Recuerden Esos individuos Son más propensos A enfermar Ya que sus mascotas Les transmiten Los virus propios De los caninos Bueno Suponga que usted Coge a su perro Y le cepilla los dientes Toda la mañana Y lo baña bien 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 Harto jabón Y lo tiene vestidito Con ropa Lo tiene en la casa Y dice No pero que bacteria Va a adquirir el animal El animal adquiere bacterias Por su propio Sistema inmune Digámoslo así O sea Él desarrolla bacterias Porque sí Porque no tiene Las defensas Que tenemos los seres humanos Bueno Ahí está La investigación Se analizó En salud De 66 perros Y de sus dueños Así como también De veterinarios Y voluntarios De refugio de animales El resultado Fue asombroso En la mayoría De los casos Las personas Que suelen besar A los perros Tenían en su boca Bacterias Que causan Periodintitis Este tipo de infecciones Daña los huesos Y ligamentos Que soportan los dientes Por lo que es más factible Que las piezas dentales Queden flojas O se caigan Por su parte Los perros Tenían en su boca Bacterias orales Que son propias De los seres humanos Bueno Sigamos el artículo Hay más bacterias Incluso Miren Les voy a decir por qué Si eres aquellos De que duerme Con las mascotas Bueno Perfecto Su cachorrito Y todo O que le demuestran Su cariño A través de los besos En la cara En la boca Debes saber Que por ejemplo Ellos pueden tener Garrapatas Los cuales Causan enfermedades Llamadas Lime Y que afectan A los seres humanos ¿Qué tienen que ver Enfermedades? Bacterias Hay muchísimas? Hay muchísimas Es impresionante El propósito de mi video Es ojalá Generar conciencia Porque Veo que todavía Siguen Chupándose Con estos animales Y no puede ser así Los aman Y no puede ser así Los aman mucho Sí Doble moral Etcétera Pero bueno Cada quien Sabrá Qué hacer Con su vida Pero yo digo Que la gente Que no se quiere Enfermar No permita Que sus hijos Se besen Con los animales O sea No Bañenlo muy bien Denos cuidados Lo mejor posible Así más o menos Y pueden tener Una cercanía Con el animal Bueno Eso por un lado No les voy a decir Que no los amen Ámenlos Pero Demostraciones de afecto Hasta Cierto punto Nada más Bueno Ahora Yo digo Que quería generar Conciencia Etcétera Etcétera Hay algo Que se me está olvidando Que iba a decir Ah bueno Ya me acordé Que viene la demora Ven esa imagen Que está ahí De los parásitos En el corazón Bueno Resulta La historia es así Un niño Empezó a besar A su animal En la boca Empezó a darle cariño Dormir con él He visto personas Que dormen con los animales Y resultan con llagas Por aquí en el cuello Con bolas Y son cosas impresionantes Bueno El chino empezó A besarse con el perrito Porque pues Para él era Algo de amor Etcétera Resulta que Esos parásitos Se los encontraron En el corazón El chico murió Porque le dio Un paro cardíaco Porque obviamente Estaba repleto De parásitos Se fueron directamente Al corazón Me imagino Que viajaron Por el torrente sanguíneo Y claro Pues el corazón Es donde se Se acumula todo ¿No? La bomba que Entonces Ahí se acumularon Los parásitos Y mataron al chico Desgraciadamente Ojalá tomen conciencia Y Lastimosamente No se puede Tener tanto contacto Con esos animales Quiénanlos Aménlos Pero el afecto Tiene que ser Hasta cierto nivel Hasta cierto punto Se cuiden Y que tengan Un hermoso